Como parte de la estrategia de ATA, nos está enfocada en parte auténtica de nuestra isla. Saki de ayuda sin diferenciarnos de los competidores de otra isla en el Caribe. Y como parte de Saki, nos está enfocada en nuestro local, nuestra cultura, nuestra arte. Y pensé que ahora con Mario vi el proyecto aquí cerca de nosotros, en ATA. Nos ha decidido ir con él, ir a mostrar otra banda, de manera que nos llame la película, la otra vista de Aruba, para mostrar a los visitantes de otra banda de Aruba, nuestra vida local, como nos metemos adelante en nuestra isla. Y es aquí otra manera para demostrar y ver cómo nos adelanta y mostrar a otra banda de Aruba, que no solamente es una banda turística, pero es una banda auténtica de nuestra isla. Paso a visitar el fin de semana aquí, la exhibición de otra vista durante la Aruba Art Fair, y que es parte del público y que es una gran parte de la película aquí.